El Encuentro de la Radical El Encuentro de la Radical Yo me imagino que sí Oye, primero que nada, muchas gracias Tres nominaciones para esta proyección Por la película Radical Tres nominaciones para Radical Me da mucho mucho gusto No solamente por mi, sino por todo el equipo Porque los niños, por ejemplo, que aquí están Ahí está Jennifer, Mia Tres niños nominados el día de hoy El editor, la música Era hora de que nominaran a los demás No nada más a mí o a la película Precisamente de José Eduardo, que le decía que había cumplido Sus dos mil trescientos pañales Que le llegaban Yo fui el primero en escribirle y decirle A ver, ¿eso te pasa? Porque siempre ha sido hijo de mami Entonces, no sabes cuánto cuesta un pañal O sea, entiendo que te hayas equivocado Pero la verdad que ves que tienes que pagar Te tienes que dar cuenta que no compraste veinte Sino dos mil quinientos Ah, es que no sé cuánto cuesta un pañal A ver, ¿cuánto cuesta una tortilla? No sé, no tienes que salir a la calle ¿Qué pasó? Decirle Victoria que definitivamente Esta niña nos va a unir Porque se van a tener que encontrar el bautizo Y está dispuesta a hacerlo Porque a llevarse bien Porque pues al final de cuentas ya los une una niña Sí, yo también La verdad que yo también, nada más es Un poco relajo Un poco de que la verdad Y lo entenderán muchos Como padre me dolió mucho Que no ver crecer a mi hijo Que durante tantos años me haya perdido Me enteraba de que si éramos un concierto De que si hacía una obra de teatro Por el TV y novelas Pero bueno, pero ya todo olvidado De aquí para adelante No sé que te dolió Ah, no Victoria No sé que te ha dolido mucho Sí, pero ya Yo creo que Como bien dice Yo creo que la La bebé nos va a hacer olvidar Pero no sé que Como filtra pública Mucha gente Los limita a ustedes O son ustedes un portavoz ¿Alguna vez tuviste que tomar terapia? ¿Lo recomiendas a los papás que pasan por lo mismo? Sí Sí, 100% Creo que la terapia Nos ha ayudado a toda la familia De alguna manera Platicarlo No guardártelo Nadie te enseña como es el papá Y más cuando eres papá joven Yo siento que debería Por ley A ver Un entrenamiento básico Para ser padres Porque de verdad La riega es horrible Ahorita que Estoy creando a Aitana A Alessandra Todos los días lee Y me manda todos los días Me manda links Y cosas Y de verdad Nada más las leo Y me horrorizo de todos los errores Que cometí con mis hijos ¿No? Pero ¿No podía llorar por eso? ¿No podía ver a tu hija? Pues mira Lo más duro para mí era eso Perderme su infancia Saber que Ni siquiera sabía si No tenía contacto Para decirle No tenía manera Ni de comunicarle Oye No soy yo Yo se lo quiero ver Eso Es tipo de cosas Me preocuparon mucho Como broma Pero Que diferente Que por ejemplo Eso es lo que quiere Araceli Aramula Para sus hijos ¿No? Decirle Que ha estado padre Crecer juntos Y además ¿Cómo te imaginas este reencuentro con Victoria? ¿Eh? ¿Cómo te imaginas este reencuentro con Victoria? ¿Eh? No me lo he imaginado todavía Voy a lo ver Pero voy a lo ver Exacto Lo haremos un año Ya ves que vas promocionando Ni a ningún noticiero Ni a ningún programa de Televisa Eh Nos cancelaron Faltando 6 horas Entonces Eso te habla Y se los dije a los de Bisley Y dije Estoy vetado No es que no lo quieren aceptar Pero ¿Tú crees que me preocupa? Nos fue muy mal en taquilla Caray ¿Por qué te vetaron? Las declaraciones de Isa González Que hizo Una experta que dice Que en algún momento Ella fue Fue discriminada Por ser bonita ¿Discriminada por ser bonita? No No lo sabía A mi no me ha pasado A mi no le ha pasado ¿Por qué te vetaron? ¿Por qué te vetaron? ¿Por qué te vetaron? No Ignoro el motivo Ignoro la razón La intuyo ¿Por qué te vetaron? ¿Emilio? Eh Posiblemente Pero creo que venía desde antes Lo del Tren Maya No sé que sea Pero mira ya Oye Venimos que hasta América Tenemos un sondeo Te preguntamos ¿Qué es lo que más disfrutabas De tu niñez? Lo que más disfrutaba De mi niñez Ay Cosa pregunta Salir a jugar Estar con mis amigos Fíjate yo crecí En la colina de Narvarte Yo era hijo De una celebridad En ese entonces Y sin embargo Yo salía a la calle A jugar fútbol Y era de coche, coche Y parabas la pelota Pasaba el coche Y seguíamos jugando fútbol Salía yo en la bicicleta A las 4 de la tarde Después de comer Y regresaba yo A las 8 de la noche Y no pasaba nada Eso extraño de México Ese es el mismo caso ¿Cómo apapachas a ese niño interior? Tratando de darle una infancia Lo más parecido posible A mi hija Tratando de Ahora de De llevarla Este domingo Me la llevé a andar en bicicleta Sí A Ale Venía llegando de viaje Estaba muerta Le dije A ver tú duérmete Y me voy con la niña Andando en bicicleta Y justo me acordé de mi infancia De cuando salía yo andar en bicicleta Y le platicaba yo a Aitana Entonces ese tipo de cosas Como que me apapachan Mi niño interior Ahora la vas a sacar a la nieta ¿Eh? A la nieta Ahora me vas a sacar a la nieta Ahora me vas a sacar a la nieta Alessandra Que dice que ya no va a ser la abuela Dice Dice no Yo no soy la abuela La abuela eres tú Yo soy tu pareja Pero la abuela no Los nombres ya hay Hay por ahí tres nombres Pero no No me corresponde decirlos Entonces ya les hace saludir a José Eduardo ¿Te gustaría que la niña se llamara como tu mamá? Sí Me gustaría mucho ¿Sugieres el bonotito? Se lo voy a Sugiereselo a ustedes Oye ¿Cuándo regresa el mamilón? ¿Cuándo regresa el mamilón? ¿Mamilón? Al mamilón ¿Te acuerdas de mi persona? ¡Ah! Muy pronto Espera Tengo una de seis personajes otra vez Fíjate Tengo No No lo descarto en un futuro Ahorita no Porque ya me lo he ocupado Pero en un futuro Ahora les voy a decir una cosa Que no sé si lo iba a decir Pero Bueno Se estrena en VIX próximamente Un canal Que va a ser el canal Derbez En donde van a pasar todos los programas desde que inicié mi carrera hasta la fecha Incluidos unos que están por ahí congelados por cuestiones de derechos como el derecho al Derbez Los primeros con los que empecé Van a pasar en el canal de VIX las 24 horas día y noche ¿Los programas son tuyos? ¿Los programas de Televisa también van a pasar? También No Los programas son de Televisa Los personajes son míos Pero Pero yo Yo si les dejo que lo pasen Tengo la oportunidad de tenerte así Este Con calma Eh Cuando tu Cuando andabas con Victoria Estaba tu mamá No no Estaba tu mamá Ella la veía como la nuera que soñó Trece nominaciones para radical No te voy a decir Ya no hay que hablar de ese tema porque me regañó el otro día Ale y con toda razón Y me dijo Ya déjame hablar de esa De tu pasado Y este Y se lo prometí entonces Por eso Pero Si ya Mejor que me iba a decir Porque si no me cuesta el matrimonio Gracias, gracias Gracias